Quiero que sepa que no se vivir sin ella que me he perdido solo por seguir su huella y ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella para que vivir sin ella si no he de vivir con ella Quiero que sepa que ella ha sido la primera si no la tengo no tendré más quien me quiera y ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella para que vivir sin ella si no he de vivir con ella para que si no la tengo y es que no sabe que la quise y que la quiero y entre nosotros nunca habrá algo que al fin lo borre todo donde está el fuego esa llama de pasión que en otro tiempo sentía su corazón en un momento si no la tengo si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero y si es de otro haré todo lo que pueda y a mi modo haré que vuelva para enseñarle como se debe olvidar todo porque no puedo continuar que mal me siento sin ella Quiero que sepas que no aguanto la tristeza que por su ausencia su recuerdo hasta me pesa y ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella para que vivir sin ella si no he de vivir con ella Quiero que sepa que es la única manera para que siga siendo yo como antes era y ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella para que vivir sin ella si no he de vivir con ella para que si no la tengo y es que no sabe que la quise y que la quiero y entre nosotros nunca habrá algo que al fin lo vuelve todo donde está el fuego esa llama de pasión que en otro tiempo sentía su corazón en un momento si no la tengo si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero y si es de otro haré todo lo que pueda y a mi modo haré que vuelva para enseñarle como se debe olvidar todo porque no puedo continuar que mal me siento si no la tengo